El exsecretario de Salud, Dr. Francisco Javier Posadas Robledo, reaparece para anunciar su candidatura por la vía independiente al gobierno de San Luis Potosí. En rueda de prensa dijo que nunca prosperaron las denuncias en su contra, hechas en junio del 2015. Francisco Javier Posadas Robledo fue acusado de daño patrimonial por su sucesor, Roberto Ábalos Carvajal, por un monto de 155 millones de pesos. Las irregularidades denunciadas derivaron de una licitación pública durante la gestión de Francisco Javier Posadas para construir 15 centros de salud en diversos municipios del estado, cuyo contrato se formalizó el 19 de julio del 2013 y las obras debieron concluir el 19 de abril del 2014, pero venció el plazo y las edificaciones quedaron abandonadas, otras ni siquiera iniciaron. Ya en el presente sexenio, la Secretaría de Salud retomó las obras y las concluyó discretamente. La demanda penal involucró a tres empresas constructoras identificadas como Meitex, Sociedad Anónima de Capital Variable, TLM, Constructora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y Desarrollo de Infraestructura Integral, Sociedad Anónima de Capital Variable, quienes se habrían asociado para en conjunto edificar los 15 centros de salud, que costaron 155 millones 253 mil pesos. En entrevista, el doctor Posadas aclaró que al momento de tramitar su registro para contender como candidato a la gubernatura estatal, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del CEPAC le solicitó a él y a los demás independientes un documento emitido por la Fiscalía General del Estado, donde se establezca que no existe ningún procedimiento administrativo, civil o penal en su contra. El exfuncionario estatal dijo enfático que tales acusaciones en su contra fueron calumnias políticas. En política dicen que cuando quieres destruir a alguien, levántale un falso, dijo. Un documento de la Fiscalía General del Estado, donde no tuvieras ningún procedimiento ni administrativo, ni civil, ni penal en tu contra. Y aquí traigo mi copia, si quieres ahorita traigo una copia. Y tiene el original CEPAC. En política dicen que cuando quieres destruir a alguien, levántale un falso. Todas esas fueron calumnias políticas que se hicieron, porque hasta la fecha hace siete años de eso y nunca prosperó ninguna denuncia al respecto. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!